de Dios. Transmitiendo para todo el mundo. Triple W. Radio Júbilo. Con música que llene. Hola, soy Keila Miranda y en estos momentos estoy escuchando Radio Júbilo. Predicciones. La información más importante de toda la cuenca del Papaloa solo la escucharás aquí en Júbilo Noticias. La información más importante alrededor de todo el estado de Veracruz México y el mundo entero. Júbilo Noticias. Lunes y viernes cuatro treinta de la tarde por Radio Júbilo. La más escuchada de los veracruzanos. Radio Júbilo presenta ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Aguien puede gritar? ¡Gracias! 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 Y dice de la siguiente manera, hermanos, gloria a Dios, aleluya, primera de Juan, capítulo 4, versos 7, versos 8 y 11. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, unos, perdón, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, aleluya. El verso 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Fíjense qué mensaje, hermano, gloria a Dios, aleluya, qué hermosa, gloria a Dios, palabra, verdad, que Dios nos enseña, verdad, aleluya. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, fíjense, el amor es de Dios, aleluya. Es un don, verdad, aleluya. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, gloria a Dios. Dios, si usted no ama, aleluya, verdad, usted es un símbolo que retiñe, verdad, usted no es nada, gloria a Dios, aleluya. Usted solamente, aleluya, vive por vivir, bendito es el nombre de Jesús, porque si en usted, verdad, no hay amor, dice la Biblia, si usted no es nada, gloria a Dios. Porque dice que el que no ama no ha conocido a Dios, aleluya, verdad, y si no ha conocido a Dios, amigo, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús, verdad, te invitamos el día de hoy, verdad, que tú aceptes a Cristo Jesús. Aleluya, en tu corazón, como tu único y suficiente Salvador, gloria a Dios. Y él te va a poner verdad de su amor, gloria a Dios, aleluya. Fíjense que le doy como testimonio antes un servidor, yo, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Antes de conocer a Cristo, obviamente, gloria a Dios, yo tenía verdad hacia la gente de raza negra. Yo le sentía como racismo, no me agradaban las personas que eran negras, que eran, bueno, no negras, perdón por la palabra, una palabra mal empleada. Lo que yo quise decir es que las personas de raza un poco más morena, gloria a Dios de piel. Entonces, aleluya, cuando yo conocí a Cristo y lo acepté en mi corazón como Salvador, aleluya, yo comencé a sentir un tremendo, una tremenda aceptación hacia esas personas, aleluya. Ya no sentía yo aquel rechazo, verdad, en mi corazón hacia personas, verdad, que fueran morenas, que fueran, verdad, este, así, aleluya. Como luego coloquialmente se les dice, ¿no?, de raza negra. Gloria a Dios, aleluya. Yo antes sentía un rechazo. Pero cuando yo acepté a Cristo, aleluya, esto se fue, verdad, y Dios me puso una tremenda, me dio una tremenda aceptación hacia esas personas. ¿Por qué, hermanos? Porque yo cuando acepté a Cristo, yo conocí a Dios. Por eso la palabra de Dios enseña al que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aleluya. Necesitas, verdad, aceptar a Cristo para que Él te ponga de su amor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer, verdad, en Primera de Corintios, capítulo 16, verdad, verso 14. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 14. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 16, verso 14, de Primera de Corintios, dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Gloria a Dios, aleluya. Es Primera de Corintios, capítulo 16, perdón, verso 14. Gloria a Dios. Dios, fíjese lo que la Biblia dice, hermanos, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Aleluya. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Biblia que, verdad, que el amor cubrirá, verdad, multitud de pecados, verdad, multitud de faltas, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ese amor tiene que permanecer, verdad, en nosotros. Vamos a leer Hebreos, capítulo 13, verso 1. Gloria a Dios. Dice, permanezca el amor fraternal. O sea, que ese amor tiene que permanecer. Y para que ese amor permanezca, amado amigo que me escuche, amado hermano, tienes que orar, gloria a Dios, aleluya, continuamente. Tienes que ayunar, tienes que orar, verdad, para que Dios meta, verdad, ese amor, el amor de Cristo en tu corazón, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, ora, aleluya, ayuna y ora, verdad, para meter el amor de Cristo a tu corazón, verdad, a tu mente, verdad, gloria a Dios, aleluya. Tienes que ser persistente, verdad, en esa petición, gloria a Dios, aleluya. Porque dice la palabra de Dios que permanezca, verdad, permanezca. Aleluya, el amor fraternal, aleluya, permanezca, aleluya. Y para que permanezca, verdad, hay que pedirlo, gloria a Dios, aleluya. Hay que ayunar, hay que orar, verdad, para que Cristo meta de su amor a nuestro corazón, del amor fraternal. Dile a Cristo, Señor, en ayuno, en oración, dile a Cristo, mete el amor fraternal, mete tu amor fraternal a mi corazón, a mi mente, aleluya. Ayúdame a amar, verdad, con el amor de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. O sea, ora y ayuna, aleluya, por esa situación, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, de que permanezca el amor fraternal, como dice Hebreos, capítulo 13, verso 1. Que permanezca, verdad, el amor fraternal. Y fíjese, hermanos, qué bendición que el ejemplo, el mayor ejemplo de amor, verdad, nos los da Cristo. Porque Él es el autor, verdad, del amor. Él es el autor de la fe, el autor y consumador de la fe, gloria a Dios, aleluya. Él es el autor de la fe, es el autor del amor. Y fíjese cómo su palabra nos dice lo que Cristo, verdad, nos dice, aleluya, en San Juan, capítulo 3, verso 16. Gloria a Dios, aleluya, San Juan, capítulo 3, verso 16, que es el ejemplo, verdad, que Cristo nos da de amor, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un desgénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Aleluya, mantenga vía eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué tremendo ejemplo, verdad, porque de tal manera dice, amó, amó, gloria a Dios, amó Dios al mundo. Aleluya, ahí habla de amor, verdad, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. De bendición, hermanos, y dicen que este versículo es el corazón, creo que de las Escrituras. Dicen por ahí, aleluya, que es el corazón, en la Biblia, verdad, este versículo de San Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un desgénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Verdad, Cristo nos ama, Cristo, el Padre nos amó, verdad, por eso envió a Jesucristo, a su Hijo amado, a morir por tus pecados, a morir por los pecados de todos. Gloria a Dios, aleluya, verdad, gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer romanos, verdad, gloria a Cristo Jesús. Leemos romanos capítulo 5, verso 8, más Dios muestra, fíjese, cómo dice la palabra que Dios muestra, aleluya, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que, verdad, les venía, aleluya, predicando el Señor por mi boca, de que, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí Dios nos mostró su amor, verdad, y acá lo vuelve a mencionar romano 5, 8, que más Dios muestra su amor, verdad, Él mostró, Cristo mostró su amor al morir por nosotros, al morir por tus pecados, por los míos, Él mostró, verdad, su amor. Gloria a Dios, aleluya, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo mostró, aleluya, su amor, al dar todo, verdad, todo lo que Él era, verdad, que era hecho, fue hecho semejanza de hombre, y Él lo dio todo, verdad, en esa cruz, hasta el final, gloria a Dios, aleluya, y Él de esa forma, de esa manera, muestra, verdad, muestra. Él mostró su amor para con nosotros, como dice 5, Romanos capítulo 5, verso 8, que Él mostró, verdad, que Dios mostró, muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por mis pecados, Cristo murió por mis pecados, Cristo murió por el pecado de todos, aleluya, y de esa forma, Él mostró su amor, gloria a Dios, aleluya, por eso es que Él es el autor, aleluya, del amor, gloria a Dios, y que si tú no tienes amor, no has conocido a Dios, aleluya, y es importante, verdad, que tú conozcas a Jesús, que tú conozcas a Cristo, aleluya, verdad, que tú le recibas, que tú le aceptes, como tu único, como... ¡Martineo! ¡Gracias! 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 Gloria a Dios, aleluya. Seguimos transmitiendo, verdad, este hermoso mensaje, verdad, acerca del amor. Gloria a Dios, aleluya. Dice su palabra, verdad, que vamos a leer la primera de Corintios, capítulo 13, verdad, verso 4, acerca de la. La lección, verdad, una tremenda lección que Cristo nos da que es el amor, gloria a Dios, aleluya, muchas personas tienen un. un concepto distinto, un concepto quizá equivocado, ¿verdad?, en algún momento, ¿verdad?, pueda ser un concepto equivocado del amor, aleluya, muchas veces pensamos que el amor es verdad, como se predica luego mi pastor en la iglesia, que dice que hablamos de amor y pensamos que es dulzura, gloria a Dios, aleluya, pero no, aleluya, el amor es sufrido, dice la Biblia, ¿verdad?, es benigno, vamos a leer, ¿verdad?, ¿qué es el amor?, ¿qué nos dice la palabra de Dios?, ¿qué es el amor?, ¿qué nos dice la mente de Dios?, ¿qué es el amor?, 1 Corintios capítulo 13, verso 4, gloria a Dios, aleluya, vamos a leer, dice, vamos a leer todo el capítulo 13, dice, si yo hablas, lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe, es que sé que tremenda palabra, yo he escuchado predicadores que dicen que la primera vez que escucharon este, este versículo de la Biblia, le dolió, aleluya, verdad, de que sin amor no eres nada, gloria a Dios, aleluya, eres, eres como metal que resuena, o como símbolo que retiñe, gloria a Dios, aleluya, dice, y si tuviera profecía, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, no tengo amor, nada soy, y si repartiese todos mis bienes, toda, perdón, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuervo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, aleluya, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor, aleluya, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, verdad, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, y ahora permanece la fe, la esperanza, y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, es el amor, gloria a Dios, fíjese que de la fe, de la esperanza, dice la Biblia, que el que sobrepasa, el que es mayor que esos dos, es el amor, es que, hermano, el amor tiene algo tremendo, verdad, el amor es algo que si no tienes, verdad, aleluya, es tremendo, no, que no tengas amor, aleluya, que, que no ames, que no estás, vaya, aleluya, es, es tremendo, no, vivir, verdad, sin Cristo, es vivir sin amor, gloria a Dios, por eso es que hoy Jesús, te hace la invitación, verdad, de que vengas a sus brazos, dice su palabra, que el que no ama, verdad, no ha conocido a Dios, que el que no, verdad, verdad, el que no ama, como lo leímos al principio, de primera de Juan, capítulo, capítulo, este, capítulo 4, verso 7, dice que, gloria a Dios, aleluya, verso 8, perdón, que el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, verdad, y hoy Cristo Jesús te invita, verdad, a que tú lo aceptes, a que tú lo recibas, como único, como suficiente, salvador, aleluya, y él te va a poner, verdad, ese amor fraternal, gloria a Dios, ese amor que dice, Hebreos 13, 1, que permanece, el amor fraternal, aleluya, ese amor va a permanecer, va a estar en ti, cuando tú aceptes a Cristo, cuando tú lo recibas, verdad, como tu único, como tu suficiente, salvador, porque como leímos en Romanos, capítulo, por ahí leímos en, este, Romanos 5, 8, que más Dios muestra, verdad, Cristo, Cristo mostró su amor, gloria a Dios, Dios, verdad, al morir por tus pecados, al morir por el pecado de todos, Él mostró, verdad, al dejarse clavar, al dejarse martirizar, verdad, aleluya, por esos soldados romanos, verdad, y toda la gente que le abofeteó, que le escupían, verdad, que su cuerpo estaba desfigurado, no parecía, era como una masa humana, gloria a Dios, ya ni forma tenía, verdad, aleluya, verdad, y Él mostró su amor, gloria a Dios, dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que tú y yo siendo pecadores, Él murió por eso, por tus pecados, por el precio que tú y yo debimos haber pagado, Él pagó, aleluya, Él mostró, verdad, de esa manera, su amor, como dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aleluya, Él mostró, verdad, su amor, aleluya, ahora Él te invita a que tú lo aceptes, a que tú lo recibas, verdad, verdad, a que tú conozcas, verdad, a Dios, aleluya, porque el que Él no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, gloria a Dios, te invitamos, verdad, a que vives aquí en Costamolapa, en Veracruz, te invitamos a la iglesia cristiana, Cristo, el rey de Israel, ubicada en calle Hidalgo, sin número, colonia Hidalgo, verdad, en frente del depósito del mexicano, casi llegando a la, a la, a la colina, gloria a Dios, aleluya, ese, este, la iglesia cristiana Cristo, el rey de Israel, verdad, con número telefónico, gloria a Dios, aleluya, es el dos, ochenta y ocho, ochenta y ocho, dos, cincuenta y nueve, setenta y cinco, aleluya, los horarios escritos, son los días martes, jueves, sábados, a las cuatro treinta de la tarde, y los domingos, a las once de la mañana, te invitamos, verdad, verdad, que tú conozcas, para que tú conozcas a Cristo, para que tú conozcas el amor de Jesús, para que tú conozcas a Cristo, aleluya, que Él no es una estatua, verdad, Él no es un cuadro, es espíritu, y Él quiere bendecirte, Él quiere perdonar los pecados, ese amor que Él mostró, lo muestra cada día, verdad, no solamente cuando murió, Él cada día, Él dice su palabra, que son nuevas, sus misericordias, cada mañana, gloria a Dios, aleluya, se renueva, verdad, aleluya, su amor, gloria a Dios, para con nosotros, así que, si tú quieres aceptar a Cristo, te pido que, te invito a que repitas esta oración, cierres tus ojos y digas, Padre, yo reconozco, en el nombre de Jesús, que he pecado, pero que hoy me arrepiento, te pido que me perdones todos mis pecados, Señor Jesús, yo te acepto, yo te recibo como mi único, como mi suficiente Salvador, reconozco, que contra ti pequé, Padre, que, aleluya, que, eh, ofendí, verdad, tu palabra, fallé, pero hoy vengo a ti, y te pido que pongas, eh, que me dejes del amor de Cristo, yo quiero tener, Padre, el amor de Cristo, en mi mente, en mi vida, en mi corazón, y yo sé que tú eres el autor, verdad, de ese amor que yo te pido, que yo necesito, te pido que, que, que Cristo descienda a mi espíritu, yo lo acepto, yo lo recibo como mi único y como mi suficiente Salvador, en el nombre de Jesús, ayúdame a hacer tu voluntad, encamíname a una iglesia, Señor, que yo me pueda congregar, verdad, yo te acepto como mi único Salvador, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor Jesucristo, aleluya, que envíes al Espíritu Santo, a mi espíritu, que envíes al Espíritu Santo sobre mí, y me unjas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy te acepto, Cristo, hoy te acepto, Señor Jesús, como mi único Salvador, te pido que también me aceptes como tu Hijo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Que Dios te bendiga, hermano, que me, verdad, amado hermano y amigo, te esperamos en la próxima, verdad, en el próximo espacio de Echando las Redes, gloria a Dios, por Radio Júbilo, la radio en victoria, la radio en gozo, gloria a Dios, te esperamos el próximo sábado, en punto de la una de la tarde, por Radio Júbilo, la radio en victoria, que Dios te bendiga. A veces siento estar tan lejos, y la distancia está solo en una oración, a veces quiero estar más cerca, y la distancia está en mi corazón. Jesús, oh, 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 Jesús, oh, 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 Jesús, oh, 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 Jesús, oh, 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 Jesús. Que la distancia se acortará, que para verte y escuchar tu voz. Sentir que se acortará, y respirar, y el abrazo que me da la paz. Oh, 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 oh Estas son las tardes de Radio Júbilo Estás en sintonía con Radio Júbilo La radio en victoria Conquistaron reinos, tomaron ciudades En su nombre fue cantando Otra vez gritando A nuestra página y escúchenos en línea www.comestrekerstudio.com Y buscas jubilos Y nos encontrarás en vivo Expresiones al aire Vuelve en su próxima edición Con más edificación Radio Júbilo Expandiendo el reino de Dios Únete a nuestra página en Facebook Radio Júbilo Hacheli Solo en Cristo hay salvación Perdón de pecados Y paz para el alma Hemos compartido contigo Noticia de gran gozo Promociones, noticias Conciertos Información backstage Ellos son nuestros enviados especiales Agentes 947 Hemos presentado Noches de victoria Proclamando la bondad de Jesucristo 1, 2, 3 Casi llegamos al final del conteo Puesto número 3 Las veinticuatro horas del día Los trescientos sesenta y cinco días del año Llevando un mensaje de salvación Edificación Y transformación Para todo Sololá Guatemala y el mundo Radio Júbilo Expandiendo el reino de Dios Llegamos al puesto número 4 Radio Júbilo Refresca Con una nueva temporada En este Dos mil dieciocho Programaciones Segmentos Música Palabra de Dios Todo a través del Radio Júbilo Expandiendo El reino de Dios Prepárate Y sé parte De esta bendición Solamente yo quería Decirme por si no sabes Que estoy pensando en ti Cada momento Siento aquellas vibraciones Idioma de los corazones Que aprendieron a amarse Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Así eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo